Ayer domingo los resultados de los exámenes realizados al huelguista hablaron por sí solos. Aquí están todos. No se constatan en definitiva signos de desnutrición con estos números. Sobre él y este óptimo estado de salud que aquí se refleja, hoy yo no voy a añadir nada más. Sí imagino que a estas alturas ya esté mucho más recuperado, que haya mejorado incluso casi todos estos parámetros, estén mejor, el ácido úrico, en fin, cada uno de los deprimidos parámetros estos que arrojaron sus análisis en el día de ayer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la farsa circense no termina realmente con este hombre. Todos y cada uno de los que le hacen coro muestran un rosario de manipulaciones, de engaños, de rencillas, de pagos, de subordinación a sus amos. Hablemos de Anameli Ramos. Recordemos a Anameli, quien fuera participante de la falsa huelga número uno, la de noviembre en San Isidro. Provocadora persistente, con un lenguaje frecuentemente grosero, provocador, a pesar de su autocacareado activismo, Anameli marchó de Cuba el 9 de enero de este año para estudiar en México. Desde allá, desde México, se mantiene intentando derrocar a la revolución cubana, ahora vía internet. Mantiene estrechos vínculos con los contrarrevolucionarios más repudiados, con los amos de la verdad. En su persistente afán se ha dedicado en los últimos días, esencialmente, a esto. Vamos a ver a qué se ha dedicado ella. Todas las personas que están en La Habana y que sienten lo que está sucediendo es para San Isidro, ese es el llamado. Para San Isidro, ahora, a apoyar a Luis Manuel y a apoyar a los vecinos de Luis Manuel, que están haciendo lo imposible, desde lo poco que tienen, para defender a Luis Manuel. Sí, vamos por pasos, por pasos. Primero, la madrina Carla Velásquez, sí, la jefa del programa Cuba, del Instituto Nacional Demócrata, parece que no está muy feliz con ese estilo, con el estilo de esta contrarrevolucionaria pagada. Cuidado, mucho cuidado, recuerden que si los amos se molestan, puede haber consecuencias. Vamos a ver por qué la madrina no está contenta. Ella piensa que va a aclarar todo lo que nadie ha aclarado, todo el mundo haciendo un montón de trabajo y ella no sé qué realidad está viendo y piensa que ella es la que va a venir a aclarar absolutamente todo. O sea, que ella es la que va a poner los punticos sobre la CIA. Por favor, que deje el ego, todo el mundo está trabajando y eso de decir hay que hablar de los otros, es así como que no solo hay que hablar de Luis Manuel, es estratégicamente, de verdad, que suena muy mezquino decir eso así. No soporto la actitud de Ana Meli. Ella piensa que va a aclarar lo que nadie ha aclarado. Dijo, dijo, sí. Cuidado, cuidado, que no se puede saber más que esta jefa. Yo no sé, dice también la madrina, yo no sé qué realidad es la que ella está viendo. Madrina, si usted sabe, nosotros tampoco sabemos cuál es esa realidad. Porque miren lo que ella dijo hace unos días. Ya yo se los traía, se los voy a recordar. Es hora para la calle. Ahora mismo se están concentrando en el parque de enfrente de la terminal de trenes en La Habana Vieja. Llegó ese momento. La concentración que ella anunció. Unos minutos después, ya yo lo había dicho aquí, pero no se los mostré. Unos instantes después de que Ana Meli mostrara eso, el equipo del programa Chapeando de Radio Rebelde fue al lugar y estas son las imágenes de verdad. Esta es la realidad. Miren ustedes. Total normalidad. No había nadie concentrado en ninguna parte. Así es que la madrina, por ahí anda correcta, sí. Tiene problemas con la interpretación de la realidad. Ana Meli Ramos, desde México. Ustedes podrán preguntarse si Ana Meli provoca sin parar y si Ana Meli convoca a apoyar a Otero. ¿Qué es lo que le molesta a la madrina? ¿Por qué la madrina de Alcántara la requiere? Claro, vamos a entender eso. Miren, porque Ana Meli tiene su propia madrina, que no es esta, no es Carla Velásquez. Vamos a conocer a la jefa y a la financista de Ana Meli Ramos. Aquí se las muestro. Micaela Hierro Dori es argentina, vive en Argentina, presidenta de la organización no gubernamental Cultura Democrática, subcontratista de la NET, Estados Unidos. Cultura Democrática ha recibido de la NET. Por ejemplo, en 2019, 47.606 dólares. En 2020, casi 50.000, 49.106 dólares. Veamos más de Micaela Hierro Dori. Diversos medios han denunciado a esta mujer, a esta argentina, como agente de los servicios especiales norteamericanos. ¿Por qué? Por la activa participación en la organización y realización de numerosos foros, de eventos subversivos, especialmente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Otro elemento más de Micaela Hierro Dori. Miren que ha visitado Cuba en tres oportunidades. ¿Para qué? Para ser emisaria, para abastecer a la contrarrevolución. Les ha traído dinero, medios técnicos. ¿Cuándo ha estado en Cuba Micaela Hierro Dori? En febrero del año 2009, en marzo del 2010 y en enero del año 2012. Les voy a demostrar ahora, con este documento oficial, la relación de Anameli con cultura democrática, lo que dirige Micaela. Ahí lo vemos. Este es el documento completo, íntegro. Es un poco largo. Yo se los muestro completo. Pero vamos a detenernos, tal vez en algunos elementos del documento, para poder entenderlo mejor. Miren, título del proyecto, promoviendo la libertad. País, Cuba, monto solicitado, 60 mil. Les dieron 49 mil, un poco menos, ¿eh? Pidieron 60 mil. Fecha de inicio, ahí está también. Concluyó hace poco. Vamos a seguir buscando. Actividad 1, encuentro entre diversos espacios. Responsable Anameli Ramos. Coordinadora del proyecto, Anameli Ramos, en La Habana. Funciones, responsable de la gestión administrativa y de coordinación en Cuba del proyecto. Organización de convocatorias, reuniones de trabajo, colaboración en la redacción de informes trimestrales, monitoreo del cumplimiento de indicadores de objetivos a cumplirse en Cuba. Coordinadora del proyecto, Anameli Ramos González. Cultura democrática, que ven logotipo de la NET, y al frente está la Argentina, su madrina. Este documento es el más reciente. Pero miren, no es el único. Vengan conmigo, les voy a regalar, les voy a obsequiar hoy otros tres documentos más. Este es el primero. Financiamiento ofrecido para organizar campaña en favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Este documento es de marzo del 2020. Aquí les estoy mostrando nada más que una imagen del documento. Pero ahora, en cuanto terminemos, vayan a cualquiera de estas tres páginas y descarguenlo completo, para que puedan tenerlo ustedes ahí y estudiarlo. En nuestra página de Canal Caribe, en la página de Facebook de Canal Caribe, o en la página razonesdecuba.cu. Pueden, repito, encontrar ahora mismo este documento. Financiamiento ofrecido para organizar campaña en favor de Otero Alcántara, marzo de 2020. Les regalo un segundo documento. Vengan conmigo. Más financiamiento. Este financiamiento, también de marzo de 2020. Bueno, para que se publiquen artículos en medios subversivos para promocionar, inflar, divulgar la vida de Luis Manuel Otero Alcántara, el presunto huelguista de la alta hemoglobina. Aquí está. Busquen el documento completo. En estas páginas, en unos minutos lo van a tener. Canal Caribe, página de Facebook, o Razones de Cuba. Tercer documento. Vengan conmigo. Aquí está. Este documento es una especie de plataforma base. ¿Para qué? Para promover diversos proyectos subversivos. Entre ellos, uno que se llama Parque Horizontal. ¿Qué es Parque Horizontal? Pues, a descargar el documento. Y van a encontrar todos los detalles. El financiamiento era de agosto del 2019 a agosto del 2020. Miren, estos tres documentos establecen detalles de varios proyectos que son financiados y promovidos en su conjunto por la ONG, esta cultura democrática en los que ha estado involucrada en todos los casos Anameli Ramos como coordinadora. En todos los casos también, claro, con dinero del contribuyente norteamericano que se obtiene vía la ciudadana argentina, su madrina, Micaela Hierro Dori. Los tres documentos, repito, en minutos disponibles en esas tres direcciones en internet para que usted los descargue, los consulte, busquen ellos toda la información que desee. Vamos a agregar, vamos a hacer algo. Vamos a agregar el primer documento también. El primero que les mostré. Pueden descargar entonces los cuatro y tenerlos a total y entera disposición como prueba de lo que aquí les estoy diciendo. Como ustedes ven, tanto unos como otros tienen en común casi todo. Los provocadores de la calle, obispo, el huelguista de los parámetros sobrenaturales para una huelga de hambre. Los que dicen que van a derrocar a la revolución desde sus dispositivos móviles. Todos con muchísimo en común, reciclando acciones y tratando de reinventarse para justificar la nómina. Cuando yo les digo que tengo más, miren, es totalmente cierto. Documentos como estos de hoy. Existen otros, claro, estos no son los únicos. Les prometo que les traigo más pronto. Van a ser reveladores. Pero no solo tengo documentos. Antes de irme, les voy a dar un breve avance. Un avance nada más de algo. Se trata del cada vez más reducido. Grupo 27N. Sí, con Tania Bruguera a la cabeza. Por favor, sin sonrisas con esto que les voy a decir ahora. ¿Saben lo que están haciendo? Están organizando. ¿Adivinen qué? Una huelga de hambre. Ellos también, huelga de hambre. Secretamente están trabajando en las demandas, en lo que van a pedir en su huelga y en otras acciones que según ellos persiguen reacciones contundentes del Estado y de las fuerzas del orden. Solo un consejo, 27N. Antes de que comiencen el ayuno, chequeen sus hemoglobinas, la creatinina, el ácido úrico. Hagan eso. Y por supuesto, chequeen también esos métodos secretos que tienen de coordinación. Vuelvo pronto, muy pronto, con mucho más. Chau.